Te iba a poner de patitas en la calle A punto estuviste de sacarme de mis casillas Al fin y al cabo vos vales lo que pesas Tienes nomás unas uñas de guitarrero No me gustan los que son ni chicha ni limonada Tampoco esa gente sin ton ni son Me gustan como vos, hecho y derecho Con los guararapes bien puestos así me gustan Que chucaron y que ocho cuartos Caramba que sos muy bueno Me acariciaste y enloquecí No hay caso sos mucho tipazo Que chucaron y que ocho cuartos Caramba que sos muy bueno Me acariciaste y enloquecí No hay caso sos mucho tipazo Tienes nena de abrazarte y llenarte de besos No sos ningún pelagato ni tapantefe Me tenés apasionada y camote Soy feliz porque no hay otro como vos Tú andas de tumbo en tumbo y con vueltas Sos tipo de agallas y nada cucarro Es mucho lo que me haces tan feliz Mi chica niña es que sos muy bueno Que chucaron y que ocho cuartos Caramba que sos muy bueno Me acariciaste y enloquecí No hay caso sos mucho tipazo Que chucaron y que ocho cuartos Caramba que sos muy bueno Me acariciaste y enloquecí No hay caso sos mucho tipazo No hay caso sos mucho tipazo Música Música Música